Ay chicos, pues acabo de terminar de grabar un video que me hace muy feliz y ahora voy a grabar un video que me hace muy, muy triste. Hoy chicos, vengo a rendirle tributo a todos esos productos que amo y que han descontinuado. Sí, la verdad es que estoy muy triste porque vengo a platicarles de productos que amo, que les he recomendado un montón, que son mis favoritos, pero que tristemente han sido descontinuados y no solamente aquí en México, también en Estados Unidos, porque a veces digo, ok, bueno, aquí en México no pegaron lo compré en Estados Unidos, pero esto es que ya, bye, se van por siempre. Esta es una despedida para darle las gracias a todos esos productos porque hicieron un cambio en el resultado de mi maquillaje, de mi cabello, de mi belleza en general y les voy a platicar cuáles son esos productos. Por si alguno de ellos es favorito de ustedes, pues lamento avisarles en este video que ya no los van a poder encontrar jamás. Y si los llegan a ver por algo en alguna tienda, pues compren muchos porque ya no va a haber una vez que se terminen. Porque les voy a platicar que tristemente la marca de Urban Decay decidió descontinuar la base One Undone. Y si ustedes me conocen, saben que se las he recomendado un montón, que era mi base favorita, era el producto que utilizaba en mi rostro todos los días, o sea, por esto dejé yo de utilizar base de alta cobertura de diario porque me gustaba el acabado, me gustaba la apariencia de mi piel. Tenía además ingredientes que la beneficiaban y le daban una apariencia suave. No sé, mi piel se veía espectacular cada vez que yo utilizaba esto y pues como pueden ver yo ya le saqué todo lo que le quedaba. Estaba súper triste, no quería que se terminara. Ahora va a suceder lo inevitable, tengo que buscar el reemplazo. Y bueno, pues voy a aprovechar para platicarles cuál es el reemplazo que es la base de Ere Pérez, la Oat Milk Foundation. Me gusta muchísimo, la verdad es que llegó en el mejor momento a mi vida, se parece mucho en acabado, se parece muchísimo en cobertura, en duración, en todo. Entonces, el dolor que me causó perderla se reparó cuando encontré esta base que no me tomó la verdad mucho tiempo encontrarla y es muy buena. Entonces, si a ti te encantaba esta base como a mí, la compraste por mi recomendación, era tu súper favorita, esta base te va a encantar seguro. Son, les digo, súper parecidas y en beneficio geniales porque las dos tenían y, bueno, la de Ere Pérez todavía tiene muy buenos ingredientes para nuestra piel. Ok, yo creo que lo que les voy a mencionar ahora les va a doler tanto como me dolió a mí antier que me enteré. Y es que Too Faced va a descontinuar el Sweet Heart Bronzer. O sea, este es mi bronzador favorito de la vida. Lo amo con locura, no creo encontrar algo mejor que este. Es de verdad perfecto, es el tono ideal. Obviamente que lo llevo el día de hoy. Me gusta cómo se trabaja, me gusta el color, la duración, todo. Y yo sé que muchos de ustedes lo han comprado porque me mandan fotos diciéndome oye, lo compré cuando te lo vi, me encantó, está espectacular. Y es que la verdad, este bronceador... Es más, hace como dos días estaba viendo una chica que estaba como poniéndole calificación a todos sus bronceadores y este era su número uno. Y dije yo, es que claro, o sea, es el mejor bronceador y me duele tanto que ya no va a existir. Todavía le queda muchísimo, o sea, a mí todavía me va a durar bastante pero si tú ya estabas a punto de terminarlo, lamento informarte que ya no lo vas a encontrar en ningún lado. O sea, no está en Sephora México, no está en Sephora Estados Unidos, no está en Ulta, no está en Too Faced. O sea, ya hice mi investigación, este producto se fue. Pero les voy a compartir una opción similar, no tanto en tono pero sí en acabado, en duración, en forma de trabajarse y es el de Becca, que es el Sunlit Bronzer. Como les digo, no se parecen en tono porque este es más cálido, de hecho los voy a poner uno al lado del otro. Pero sí en el acabado, horneado, luminoso, en la duración, les digo, es muy, muy buen bronceador. Entonces, este cuando lo compré fue online, o sea, realmente nunca los he visto en tienda. Me gustaría como llevar este en mi bolsa y comparar así con todos los tonos que haya y a ver si encuentro algo que se le parezca porque el simple hecho de pensar que cuando se termine ya no lo voy a poder reemplazar me causa un dolor enorme. Ok, no les puedo enseñar todo esto porque son demasiados, pero solo porque quiero que vean el amor que le tengo. Son los esmaltes de Kathleen Lines, la marca de Kale Polish, es mi marca favorita, o sea, todavía tengo más aquí que ya no pude tomar. Los amo, o sea, es la mejor fórmula, aunque no traigan mis uñas pintadas, es que me las acabo de arreglar. Pero en serio es la mejor fórmula de esmaltes, la duración, la manera de trabajarse, son 7 Free me parece, lo cual significa que están excluyendo 7 de los tóxicos más fuertes que están normalmente incluidos en las formulaciones de los esmaltes. Y esta marca me gusta de verdad muchísimo. Nunca había probado una marca tan buena, ni que me durara tanto en las uñas, ni de que ya se van terminando y todavía siguen funcionando. O sea, es buenísima la marca. Es triste porque muchos de estos tonos, pues, al irse la marca, se van con ellos. Pero, pero, Kathleen Lights anunció este año que volvería a lanzar su línea de esmaltes bajo otro nombre, ahora se llama Lights Lacquer, y poco a poquito ha ido lanzando tonos. No ha ido todavía lanzando ninguno de lo que ya tenía con K-Polish, porque me imagino que mucha gente, pues, tiene su stock y mucha gente que la sigue ya lleva como una secuencia de los tonos y pues no va a querer ver lo mismo que ya estaba en la otra marca. Entonces, creo que poco a poquito ella va a ir sacando esos tonos que tenía en K-Polish, los va a ir incluyendo a su colección de una u otra manera, estoy segura. Pero por lo pronto hay colores que ya se me terminaron como Coconut Milk, que es mi color blanco favorito, así que ya se me terminó. Sinclair, que me encanta, que de hecho lo estoy usando en videos pasados. Este también ya se me va a terminar. ¿Qué otro se me va a terminar por aquí? Pinky. How Come Roll. O sea, tengo muchos que se me van a terminar y que yo así que no sé cuánto tenga que esperar para que en Light Slacker los saquen, pero sí, estoy de luto. O sea, cuando yo escuché que Kathleen se salía de la marca, dije no. O sea, esto no me puede estar pasando. O sea, ¿qué más me puede pasar? Descontinuaron el bronceador de Too Faced. O sea, este año fue así como que las marcas decidieron, ya no vamos a vender nada de lo que te gusta, tienes que salir de tu zona de confort y probar otras cosas. Y yo creo que esa es la única manera en la que yo puedo salir de algo que me encanta, o sea, que lo descontinúen. Y por ejemplo, el otro día alguien me dijo que iban a descontinuar el serum buffet de la marca The Ordinary, que es, en serio, ese buffet lo amo. Y yo estaba así como loca. De que no puede ser. Y de hecho lo iba a poner aquí, pero es que ya lo estaba buscando mucho en Estados Unidos y lo siguen vendiendo. Y de hecho creo que llegó a México a través de Liverpool, solamente que todavía no los tienen en tienda online. Así que espero que no lo vayan a descontinuar. Porque en serio, o sea, ya sería el colmo. Han descontinuado muchas cosas que me gustan y no creo poder soportar un producto más. El año pasado descubrí la marca de Shea Moisture, que son estos productos para el cuidado del cabello, libres de muchas sustancias tóxicas, libres de muchos ingredientes que nos dañan el cabello y la salud. Y pues como yo me seco mucho el cabello, encontré esta crema para secarlo, que es de bombón, que huele, no saben, es una maravilla. O sea, pues la marca la descontinuó. Aquí en México, en Estados Unidos, no sé por qué, no sé si van a sacar una formulación nueva, me dijeron que iban a cambiar el empaque, pero no es cierto. Sí regresaron muchos productos de la línea que se llama Argan Oil and Almond Milk, pero en especial esto, no. Y eso me hace muy triste porque, de verdad, deja mi cabello tan bonito cuando lo seco. O sea, se siente súper bonito, súper terso, cero frizz, huele delicioso. ¿Y ahora qué voy a hacer, Chey Moisture? O sea, yo necesito esta crema, no sé la verdad qué voy a hacer. No lo sé, no lo quiero pensar todavía. Me queda algo de producto, lo voy a tratar de dosificar lo más que pueda. Y esa es la triste historia. Uno de los productos que más ayudó a que yo recuperara la salud de mi cabello, que las puntas se vieran bonitas, nada quebradas, muy sanas, fue esta mascarilla de la marca de Silk Elements que se llama Pure Oils con eucalipto y miel. Es que tiene un nombre muy largo. Es una mascarilla que tú te pones, a mí me gusta utilizarla de la mitad de mi cabello hacia abajo porque de esta zona es un poco grasa. La dejo reposar de 30 a 40 minutos y mi cabello cambia espectacularmente. O sea, se ve divino. De verdad, me encanta. Se las he recomendado un montón cuando me preguntan, oye, un producto que me ayude con las puntas, que se me ven muy resecas, se me ven abiertas. Yo les digo, esta, de verdad. Y de repente que las continuarán. O sea, simplemente ya no la están vendiendo en este súper bote gigante que dura un montón. Me hizo la persona más triste. Lo acabo de abrir y huele. Todavía tiene el olor de la mascarilla que es delicioso. Esta la puedes encontrar en paquetitos chiquitos, chiquitos, minúsculos de viaje que cuestan como 29 pesos en Sally, pero, pues, lo que valía más era esto porque esta costaba como 120 y tenías como infinidad de puestas y no sé si va a llegar un punto en el que hasta la versión de viaje la vayan a descontinuar. O sea, les recomendaría que compran el paquetito, sí, porque te va a ayudar mucho con tu cabello, te va a encantar, pero al mismo tiempo, en relación con la cantidad que vas a gastar, pues, como que no me resulta muy atractivo comprarlo así. Tal vez lo haría para ocasionalmente, pero ya no la tendría por siempre en mi baño para cuando quiero reparar mi cabello, quiero darle ese aspecto brilloso. Entonces, estoy muy triste. O sea, son cinco productos. La verdad es que nunca me habían descontinuado tantos productos en un año que me encantaran. O sea, había a veces cosas que decía, bueno, ok, pero ya tengo esto. Bueno, pero este año de verdad, o sea, fue así como que vamos a descontinuarle a Adriana todo lo que le gusta. Y bueno, chicos, pues estos han sido cinco productos que me han descontinuado, que me parten el alma, me llenan de tristeza. No sé. Hay cosas en las que digo, ok, ya tengo un repuesto, puedo utilizar esto, todavía me queda algo de producto, lo puedo seguir utilizando, pero de verdad que cuando se acabe va a ser así como que... ¡No! Espero que hayan disfrutado mucho este video. No olviden compartir conmigo en los comentarios cuál ha sido su producto favorito que les han descontinuado. O sea, que les rompió el corazón, que dijeron, no, ¿ahora qué voy a hacer? Y si encontraron un repuesto a eso, también díganmelo en los comentarios. Les mando muchísimos besos, no olviden suscribirse, y yo los veo muy pronto. Bye.